Es el dinero en muebles. Sí, pues está muy bien. Estas son las casas que también ofrezco a mis compañeros de trabajo, más que nada por eso, porque si necesitan un lugar donde estar y dejar sus cosas y pertenencias, pues aquí lo tienen. A mí me viene de lujo, la verdad, porque no sabía dónde caerme muerta. Pues si quiere, puede seleccionar una de las tres casas y ya usted decide. El tema ha hablado de muebles. Sí, los muebles son jodidamente caros, le informo. De 30 dólares no bajan. Qué bonita es la que ya está moldada, ¿no? Si quiere, de verdad, no le estoy bromeando. Se la puede quedar. Estoy buscando que haya gente y flujo de personas por aquí, más que nada porque más adelante voy a montar un mercado, donde dé la oportunidad a trabajadores de ganados o individuales para presentar sus productos en el mercado. Yo ya le digo, a mí no me preocupa demasiado vivir por esta zona, y más cuando literalmente está pensando en comprarme una vivienda. Pues yo le digo, puede seleccionar de las dos que le he enseñado esta y la que quiera quedarse. Y usted también, en fin, que no es problema. Acompáñenme a la casa principal y si quiere le doy las llaves y ya usted elige. También puede entrar de vez en cuando en la casa mía. O sea, no es, ¿sabe lo que le digo, no? Sí, sí, sí. Suele ser una casa más general, donde solemos pasar a hacer cada uno cosas o coger algo de comida, reunirse a comer. ¿En plan casa comunal? Sí, se podría decir, digamos que si usted quiere comer en su casa, puede comer en su casa. Tiene su casa de hecho para estar, pero si quiere venir a comer conmigo a la casa grande, puede venir. ¿Sabe lo que le digo? Está bien. Sí, no quiero generar tampoco aquí diferencias ni nada. Mi casa o su casa y ya está. Está bien. Vale, a ver. Dígame su número para tallarlo... Su número que más le guste y así lo tallo la llave. Sí, el de placa ahora mismo es el 18. Sí, el de placa ahora mismo es el 18. Literalmente me ha salvado, porque el banco de la comisaría no era tan cómodo como yo pensaba. Mira a ver si puede cerrar bien las puertas y abrirlas. Vale. ¿Usted, Finn, quiere uno? No hay problema. Pregunta. Vale. ¿Se puede comprobar directamente con esta o con...? Sí, se puede comprobar con esta. Con todas, de hecho. Ya es cuestión de que respete la privacidad de los demás. ¿O no? Sí, sí puedo. Pues genial, entonces. Vale, Finn. O sea, respetar abajo o se lleva algo. Dígame qué número de llave quiere. 32. Ya ustedes deciden en cuál quedarse de las tres que les he mostrado. Vale. Es que yo estoy entre la chimenea y la que ya está mueblada. La chimenea, porque me gustan los sitios con chimenea y la mueblada, porque ya está mueblada. Bueno, a ver si no puedes coger, comprar muebles en San Luis. Bueno, también es otra. Sí, venga. La chimenea y aunque sea me pille. Y pille un dos ahorro y pille una cama. Si le va bien la llave. Lo puedes comprobar con esta puerta. De hecho, en Strauberry hay un chico que hace muebles bastante más baratos. Creo que cinco dólares más baratos que de los que venden en San Luis. Si no, tira una moneda y a quien le toque esto. No, es verdad. Nah, déjale ese. Ya se ha cogido la chimenea. Vale, yo se lo digo. Vale, genial. Pues este es el ranchito. También pueden tener sus animales aquí. No es impedimento. ¿Vale? O sea que lo único tenganlos en zonas... Ay, qué peligro tiene este caballo. Sí, no sé. ¿Qué hace aquí? Es mío, no es. No, es mío, es mío, de hecho. Ah. Tizón, bueno, vale. Si es que... Yo ya he dejado de entender a Tizón hace mucho. Sí, desde su no desaparición. Hola. Tizón. Se pasó lo mismo. Perdón, compañero, pero es que me ha hecho mucha gracia. Se lo he dicho, Tizón es una... No es personal, pero es que... La verdad es que más voy a arrepentir de todas. Si quieren, como este camino va a ser un poco más largo, en vez de ir a cuatro caballos, vayamos en dos caballos. ¿Eso les parece? A ver, yo... Es que como voy gritando por dos lados, la verdad es que no tengo muchos problemas, pero venga, vale. Es que esas cosas son Dennis, por eso le digo. Pues en esta zona de rancho es eso, tienen acceso a todo lo que quieran, a... A tener a sus animales por aquí, a cuidar si quieren de... ya sea vacas, ovejas, tienen libertad para todo. Lo que quiero con este rancho es generar una zona de... de comercio y generar y dar oportunidades a gente nueva. Oye, ¿por qué van los dos caballos aquí? Sí, me puedo cagar lo que miras en tu caballo. Oye, ¿por qué van los dos caballos? ¿Quién estás con nosotros? Bueno, pues, eh... va a ser a tres caballos, ¿vale? ¡Está pegadito! Es uno macho. Es que está contento. A ver, una es hembra y otra es macho, ¿verdad? A ver, son los dos machos. No, no lo tengo claro, no lo quiero pensar, vale. No, es que me llevo bien con el caballo, no me quiero dejar solo. No, no, tío. Creo que... creo que Klaus le ha salido pareja. Ay, Dios mío. Y creo que han discutido. Bueno, un perrito o... Sí, me veo que acaban de discutir. Creo que está enterado de que son machos. Verás tú el accidente que voy a tener. Bueno, bueno, lo bueno, si pasa algo. Yo ya estoy listo para ir a mi caballo. Sí, es verdad. ¿Ves, tú, tío? Sí, por favor, es que no puedo girar. Perfecto. Vete a casa. Pero usted... Es que ahora mismo ocupamos lo mismo como una carreta, ¿eh? Ya está, ya me hizo casa. Yo te grito, no te preocupes, yo no me acerco. Que todavía te haces una doble baja. A ver... Uy, que me he equivocado de camino, espérate. Mira, para que luego me digan que no sigo órdenes. Venga, venga. Vamos a meterle un poco de brío. Sí, sí, sí. Yo le estoy metiendo brío, pero es que me da miedo. De miedo ninguno. Me dan libre. Es que ahora mismo, si me la pego contigo, me cae el caballo encima y fin. Si me está hablando, no le oigo. Pues yo a ti sí. Ah, bueno. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Señor, no se enfade. No se enfade, señor. Señor, buen chico, señor. Venga, súbase, váyase tranquilito. Uy, pero, 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 pero. Perdón, eso ya era más personal. Cajes de oficio. Pero que te has dejado las boinas hielos, ¿eh? Da igual, ya me he puesto para él. Bueno, pero, pero, pero. Que se les paga muy bien. De boina en boina, el bosqueo. Y tira porque me en boina. Se acomoda. Oye, por cierto, vosotros habéis visto la charcutería abierta en algún momento. Sí, una vez solo. Yo en teoría también, hoy, pero cuando vine, no había nadie. Qué bonita. Creo que es porque suele estar cazando por alrededores, el chico. Pues, claro, es que, es que yo me enteré de un transeúnte de que estaba en la barra para el tema de venta y tal. Ajá. Y vengo y no estaba. Y dije, bueno, vale. Uy, 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 uy. ¿Sabes? Sí. Perdón, me lo estoy pasando mal. Creo que voy a concentrarme en el camino. Y, 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 y... Ay, vaya hablando con su compañero y con este hombre. No, no te preocupes. Vamos a ir un poco deprisa para evitar más conflictos. No, no sé yo si ir más rápido en las soluciones. No pasa nada, no pasa nada. Creo que de hecho es el problema, más que la solución. Aquí no pasa nada. Buenas. Yo me esperaba que me quedara tan bonito la ropa. Es muy bonita, en verdad. Yo, yo tenía mis dudas, también. Ah, bien. Como siempre, usted lo ha visto. Oye, ¿por qué gritas una conversación privada? Perdón. ¿Diga? No, ¿qué? ¿Por qué gritas si te están hablando de cerca? Porque así me oyen ustedes también. Ah, bueno. Es que no me entero del chisme entero. No, es por si ocurre alguna emergencia. Hombre, ya. Sí, me diste. Pero bueno. Ay, Dios mío. Pues bien, bien. Estoy ocupada de pensar por qué en vez de quitarte la goina no te ha dejado calvo de un escopetazo. Pues también buen punto. Sabes que te digo, tienes razón. Escuchar conversaciones a medias es bastante más gracioso. No sé, cuando atrape a esa tal Lady Cephyr se va a enterrar. O que tampoco podemos, porque como tal es prensa libre y no está cometiendo un delito, cosa que es aún peor. Es que bonito si te ponen a casa, ¿no? Aprovecho a decirle que si comete el delito de difamación, sí es delito, aunque sea prensa. Y ya, pero como tal lo que ha dicho no son mentiras. Ah. Claro, lo que ha dicho como tal no son mentiras. No, hay gente que se está peleando por ahí. Literalmente, hay gente que se está peleando por mí, por mi hermano, literalmente. Sí, por culpa de su hermano, sí. Entonces ese es el problema, es que nunca cuenta mentiras. O sea, cuenta... Uy, discúlpeme. Cuenta medias verdades, ¿sabe lo que le digo? Bueno, claro. Sí, el doble arte de mentir sin mentir, ¿no? Básicamente. Adorna todo un poco y luego se basa en han dicho o me han dicho o... ¿sabe? Sí, es a lo que se refiere. Entonces, es a mí lo que me deja un poco pensando. Porque, por ejemplo, lo de Leonardo no es mentira. Leonardo me estuvo cortejando a mí y estuvo cortejando a la señorita Kuyu y creo que estuvo cortejando a otras damas. Por lo que dijeron los chicos cuando salió el tablón de anuncios, lo de Lady Zephyr. Entonces... Pero claro, esta es otra cosa. En Blackwater funcionan un poco distinto. Esto no es San Dennis. ¿Sabes lo que le digo? Sí. Ahora mismo, en cuanto el periódico de Lady Zephyr llega a San Dennis, a mí me va a tocar dar explicaciones. Mientras que, por ejemplo, a Leonardo, pues ya ves tú lo que le ha importado. Ya. No viven tanto de la opinión de la sociedad y de... Y de mantener una imagen como se vive en San Dennis. Sí, es... También te digo, es un periodismo un poco como... ¿Cómo decirlo? Ajá. ¿Sabes cómo cuando pones...? Voy por aquí. Ah, ok. Perdone. No, no te preocupes. ¿Sabes cómo cuando pones a una carne, especias, salsas... Un farán. ¿Sabes? Ajá. Que... Que... Es como... Es la misma carne, pero sabe mejor. Ajá. Y de hecho, normalmente es incluso menos saludable. Sí. Pues es un poco así, ¿no? Este tipo de prensa. Es un poco como ese tipo de salsa. Sí, al final te da detalles de cosas que todo el mundo puede saber, pero que a lo mejor tú concretamente no te has enterado, entonces eso alimenta tu curiosidad. Y dices... Mmm... Si ha podido saber esto, que sabrá después. ¿Sabes lo que le digo? Por ejemplo, cuando comentó el tema del rayo del reverendo Killian... ¿Qué? ¿Qué? Eh... Yo lo sabía, por lo cual no me sorprendió, pero la gente de mi alrededor sí. Y claro, eso generó un... Que subir a... A los periódicos la siguiente vez. Que ir a subir a los sitios de prensa. ¿Sabes? Sí. Entonces es ahí el problema. Pero es que claro... Eh... Por mi parte, bueno, soy una... Desde siempre mis padres me han enseñado a... A la opinión de la sociedad que importa más que la opinión que tengas tú de ti mismo. Sí. Entonces, normalmente las cosas que hace gente, como le dices, decir... Me molestan ciertamente mal porque no saben las vidas que pueden arruinar. O bueno, sí lo saben, pero precisamente les da igual. Bueno, también te voy a decir... ¿Gana algo haciendo todo esto? En plan... ¿Se vende? Supongo que el dinero que gane de la gente que compre como tal los carteles. Pero es que... Eso le iba a decir porque... ¿Podrá dar carteles por las ciudades? No sé yo si es un buen negocio. Supongo que también es que tendrá su compra. Pero claro, eso lo llevará en sitios como Sandennis. Que la gente es más... ¿Cómo decirlo? Es más vivo por la opinión pública, entonces te voy a comprar el diario este, ¿sabes? Sí. Entonces, intuyo que bajo esa situación, allí sí que venderá las hojas. Pero claro, eso es un problema que no se... Por lo que no se... Espera, Marcia, le pierdo, ¿eh? No sé... ¿Ahora? Ahora sí. Uy, uy. Disculpen, me va un poco... Me va un poco la cabeza como Telelu. Sí, me doy cuenta, me doy cuenta. Me duele bastante últimamente, así que probablemente después de mostrarles el sitio donde lo más posible es que acabemos amutinados si hay algún problema, creo que iré a descansar un poco, a ver si logro encontrar mi solución a mis dolores. Con mucha suerte con eso, la verdad, porque... No, bueno, pues entonces, en efecto, es su cabeza. Sí, sí, es verdad. Ay, Dios mío. Pues es eso, o sea, le dije a Phil, el problema que me supone es el hecho de todo lo que pueda... Uy, uy, uy. Todo lo que pueda llegar a saber, ¿sabes? Sí. Y todo lo que no haya dicho, claro. En fin, vamos a ir un poco más rápido a ver qué tal. Vale. Yo estoy yendo por la izquierda por algo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.